Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. Bueno, pues andan muy desesperados los panistas, sobre todo los que aprobaron la reforma energética señalados por corrupción, por sobornos, directamente a Emilio Lozoya Austin. Bueno, a tal grado que el exsecretario particular de Felipe Calderón, el expresidente, Roberto Gil Suárez, se atrevió a amenazar con una demanda al reportero Álvaro Delgado. Que publicó en la revista Proceso, un documento donde, pues, hace los señalamientos que Lozoya tiene ya ante la Fiscalía General de la República. Son actitudes legaloides las de este hombre. Y cita Álvaro Delgado textualmente, yo no te acuso, te está señalando la Unidad de Inteligencia Financiera, te está señalando, mira, Lozoya Austin, pues ya cometió un delito. Así como si fueran a espantar a una persona, a un reportero de ese calibre, Álvaro Delgado, con una trayectoria impresionante en medios de comunicación, sobre todo en la revista Proceso, que hoy no goza de buena salud ante la sociedad, luego de la salida de John Ackerman y de Fabricio Mejía, y un caricaturista, pues, intereses ya de la dueña María Scherer, que es cercana a Loret con el tema de Latinus. Bueno, pero ese es otro tema que abordaré en otra ocasión. En esta vez vamos a recordar cómo defendieron la reforma energética bajo los criterios que establece la denuncia que se ha filtrado y que se conoce ahorita en redes sociales, hecha por el propio Emilio Lozoya. ¿Cuánto dinero le pedían? 50 millones de dólares, de acuerdo a las declaraciones de Lozoya, y le exigían. Incluso Ricardo Anaya le exigía. Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Querétaro, exigía. Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas en aquel entonces senador, también exigía dinero, todos, los tenía ahí todos los días, dice, o muy seguido, constantes, eran groseros, eran prepotentes. Eso declara Emilio Lozoya, la bolsita que le compró a la mujer esta Lady Chanel, pues 5 mil dólares. O sea, tampoco hay que le pagaran la colegiatura de la hija y del hijo. Hay muchas cosas hasta absurdas, pero así se manejaban los cañonazos a los periodistas de los que habló, incluso según Lozoya, del propio Luis Videgaray Caso, para que no le hiciera la competencia en ese terreno de los medios, pues Miguel Ángel Osorio Chong, que tampoco se quedó pobrecito. Dice que él no tiene nada. No, no, no. Cuando están en las llamadas ligas mayores de los boquetes de billetes de dineros, billetes verdes, tranzas y mudanzas, agarran a manos llenas. ¿Qué fue lo que pasó con esa reforma? Aquí, pues para recapitular, y luego cómo se somete ya en la Cámara de Senadores formar una comisión, pedir primero que pida licencia al cargo el gobernador de Querétaro. Me imagino que van a hacer lo mismo con el de Tamaulipas y van a empezar a pedir licencia para enfrentar los cargos de la Fiscalía General de la República sin estar en el cargo, sin ostentarse como gobernadores, porque bueno, es claro que están involucrados. Y aquí tengo también la otra parte de la Cámara de Senadores, la actual, de la actual legislatura, la 64 legislatura. ¿Qué dicen los senadores, los diputados, las diputadas de la Comisión Permanente? ¿Y qué dice Ricardo Monreal? Pues ha estado muy callado al respecto. Aquí le traigo toda la información, sí, van sobre ellos, sobre todos los involucrados, pero algunos ocupan lugares privilegiados. ¿Qué decían en aquel entonces de la reforma energética? Pues con tantos boquetes de billetes, con tantos cañonazos que iban a decir esto. Vámonos a la información, ahí está. Queremos brindar a las próximas generaciones la oportunidad de tener un mejor futuro. Por ello, estamos convencidos que la modernización de Pemex está tan solo en el primer paso para lograr que México sea competitivo a nivel internacional. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros senadores. ¿Cómo va a votar el Partido Acción Nacional? A favor, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad y con absoluta convicción. Ni somos lacayos del imperio, ni cobramos en ninguna empresa multinacional. Queremos un futuro para nuestro país. Queremos que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. Este modelo energético habrá de impactar de forma positiva en el bolsillo de los mexicanos, en el bolsillo de los campesinos y de los ganaderos, de los grupos indígenas, donde se encuentren los yacimientos de hidrocarburos. Este esfuerzo nos permitirá transformar un área fundamental de la economía para generar un mayor bienestar social con beneficios hacia la población en términos de competitividad, de una mejor regulación del mercado de hidrocarburos que impulse la generación de empleos y haga más accesibles los insumos esenciales de la industria. Vamos a votar a favor de este periodo extraordinario porque vamos a votar a favor de lo que México necesita. Hay que dejar de querer pensar y dejar de querer condenar a este país a seguir viviendo en el México de 1938. Hay que darnos la oportunidad a todos y cada uno de los mexicanos de aprovechar el enorme potencial energético que tenemos para beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. A poder generar los enormes beneficios que trae una reforma energética de esta naturaleza para hacer un imán de inversiones, para poder generar los empleos que tanto necesitan los jóvenes así gritaban, pregonaban y bajo el nuevo, bueno, pues de la comisión permanente, la actual legislatura, que es lo que dicen los actuales legisladores, pues no les va a gustar, pero a muchos otros sí. Compañeras y compañeros, buenas tardes. El día de hoy presenciamos cómo el cinismo puede no tener límites. Vivimos una situación inédita que representa el fin de la vieja política y que de verdad causa indignación, rabia y coraje entre todos los mexicanos. El caso Lozoya de Obredech, Etileno 21, Agrointegrados y Pemex se confirman con el video que involucra a Lozoya, Ricardo Anaya y al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. La respuesta de hoy del gobernador, además de demostrar un absoluto cinismo, es de pena ajena. Me permito pedirles que asuman su responsabilidad, porque el electorado de Acción Nacional es muy valioso. Confío en ustedes, particularmente la gente de Querétaro, que es emprendedora, trabajadora y aguerrida. Los sobornos investigados, los videos revelados y la absurda respuesta del gobernador solo hunden más y más a los políticos de Acción Nacional involucrados. Más ahora que queremos hablar de reforzar y consolidar a nuestra democracia. Necesitamos de partidos serios y responsables, con autocrítica y que de verdad tomen cartas en los asuntos. De nuevo, es de completa pena ajena estar implicado en los peores actos de corrupción de la historia reciente de México y que quieran vernos la cara. Así piensa Acción Nacional en ser oposición, con absoluta falta de autoridad moral. El video divulgado exhibe al hombre de todas las confianzas del gobernador Domínguez, su secretario privado desde hace años recolectando maletas de dinero en efectivo. Son los famosos moches que llevamos años denunciando hasta el cansancio. Para que nunca más se vuelvan a dar, Francisco Domínguez, como también Cabeza de Vaca o Ricardo Anaya, deberían aceptar su culpa y renunciar a sus cargos mientras la Fiscalía General de la República realiza sus investigaciones. Ellos tendrían que tener una visión más allá de sus propios intereses. Tienen que velar por la historia de uno de los partidos más antiguos de México que quieren hoy hipotecar con ellos y destruir con ellos esa confianza. Es muy importante que quien está involucrado en estos casos asuma su responsabilidad velando por su partido político, velando por sus electores, pero sobre todo velando por la democracia. El hoy gobernador de Querétaro, hablando en clave respecto a Michael Kors y algunas otras cosas, pues solo muestran lo que ya sabíamos. Nosotros lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo y nada más que ahora resulta que aquellos que se sentían invulnerables, esos que fanfarronamente decían que no había pruebas y que no era cierto y que todo era conforme a derecho, pues ahora están temblando, ¿verdad? Ahora sí están sujetos al escrutinio público. No solo están siendo evidenciados, sino que pronto espero que estén sujetos a proceso. Sin embargo, en el ánimo de la gente, en la opinión pública, están aniquilados. Esa oposición moralmente derrotada ya está también derrotada en otras arenas. La gente ya no les cree. Es muy evidente lo que hoy demostró en su lenguaje corporal y en la manera de actuar el gobernador de Querétaro en la mañanera, en el que dijo que ya no va a hablar del asunto. Y además, de manera azocarrona, piensa que ya despidiendo a su secretario particular, con eso ya la hace y ya libra con eso el juicio público al que está sujeto en este momento. Que no sean ingenuos. También los panistas de alta alcurnia, de alto nivel en este momento, ¡ay, ahora sí van a correr a todos los panistas corruptos, a los poquitos que salieron allí! Cuando sabemos todos que son la punta del iceberg y que aquellos que salieron en el video no son los responsables de toda la defraudación. Se pone en evidencia cómo el régimen corrupto estaba acostumbrado a ganar elecciones a billetazos, cómo el régimen corrupto estaba acostumbrado a hacerse de grandes fortunas, de ponme donde haya, no me dé, sino ponme donde haya. Ahí se están exhibiendo precisamente en este momento. Es increíble que ahora pretendan hacerle creer a la gente que son inocentes y que no es cierto, que ellos no sabían, todos los otros fueron malos, esos secretarios particulares fueron malos. Por favor, la gente ha madurado. El pueblo de México ya no es el mismo aquel al que ustedes podían maicear, aquel a quienes le podían comprar el voto, aquellos a quienes ustedes podían ir y lucrar con la pobreza y la miseria. Ahora ya la gente está despertando y se está poniendo en evidencia lo que nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo. Es claro. Bueno, es parte del mensaje de Andares Vázquez, senadora, y de Javier Hidalgo, diputado, ambos de Morena. Y pues la petición es que tanto Francisco García Cabeza de Vaca como el propio Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Querétaro, renuncien a sus cargos. Eso es lo que... Y Monreal dice que van a formar una comisión. Es viable una comisión legislativa de la verdad por corrupción. Lo acaba de dar a conocer el día de ayer en Ricardo Monreal. Es dar a conocer que se ve cercana a una comisión legislativa de la verdad a fin de profundizar y acompañar las investigaciones sobre corrupción y otros delitos. Es impostergable sumarse a la cruzada que inició el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República de México. Según su cuenta de Twitter, aquí está la cuenta de Ricardo Monreal. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es relevante? Bueno, las dos participaciones en un primer escenario, lo que dijo Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, el otro de Querétaro, el otro señor este, Mauri, entre los que hicieron uso de la voz en la Cámara de Senadores, pues ya estaba arreglado todo. Estaban los sobornos a todo lo que daba, le estaban pidiendo dinero a Odebrecht, según lo declarado por Emilio Lozoya. Dicen que no hay testigos, sí hay, y son muchos. No es uno, ni dos, ni tres. Son muchos testigos los que tienen en contra. Pues podrán callar a unos, pero no creo que a todos. El tema interesante es por qué. ¿Por qué? Porque si el Poder Legislativo pone atención, forma una comisión de la verdad, el juicio político ya lo tienen encima, tanto Pancho Domínguez como Francisco García Cabeza de Vaca, el de Querétaro y el de Tamaulipas. Dos gobernadores deben estar por dejar sus cargos. Nada de que yo no voy a hablar del tema. Es impostergable también dejar a un lado el tema. No, hay que estar en ese tema porque están involucrados dos gobernadores que son señalados por haber recibido fuertes sobornos para aprobar esa reforma energética. El puesto es lo de menos porque pues igual ya no son gobernadores y punto. Pero estos delitos ameritan prisión. Y esa sería la Fiscalía General de la República, la encargada de llevar a cabo las citatorios, las órdenes de aprehensión y el Poder Legislativo tiene un peso específico, al igual que el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Ambos actores, ambos poderes estarían por sobre el Poder Judicial, que es un poder terciario, para poder ejercer presión y no vayan a empezar con que le damos un amparo a don Pancho Domínguez, también al señor Cabeza de Vaca, hay que darle otro amparo. No, eso es lo importante en esto, que los jueces y magistrados no vayan a empezar a repartir lo que ya sabemos, pues un amparo, otro amparo y otro amparo ya, así no va a funcionar. Por eso es importante que lo que es la Comisión Permanente, donde están diputados y senadores, pero sobre todo que el Poder Legislativo, diputados y senadores, conformen una comisión especial, para evitar que el Poder Judicial se salga por la tangente y empiece a querer un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué hay más videos? Apenas, apenas se presenció lo que es el inicio de este maxiproceso. No sé qué vaya a pasar cuando citen a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón Hinojosa, a Enrique Peña Nieto, porque eso, eso va a pasar. Esta es la cuarta transformación. Va el combate a la corrupción y la impunidad. Caiga quien caiga. Lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nombre que no miente, no traiciona y no engaña. Sí, así van las cosas. Están citados y creo que pronto dejarán de ser gobernadores, al menos estos dos y los otros, pues llamados a declarar. ¿Qué le parece? Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Orale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.